Si tú siempre esperas que te esté llamando Y quizás también te estoy hablando De un amor que busca sin dejar que tú duermas tranquila Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo Es que yo me alejé un día sin pensar Que tú eras la primera que esperabas Un amor de veras Por eso ahora te busco y ven Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo Yo siempre te he buscado a ti por tu amor Tú no comprendes que soy yo, ese soy yo Si puedes decir que yo miento, que yo, yo te quiero a ti Para eso estar desde donde vuelvo a ti por tu amor Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo Yo siempre te he buscado a ti por tu amor Yo siempre te he buscado a ti por tu amor Yo siempre te he buscado a ti por tu amor Soy yo, ese soy yo, ese soy yo El que te busca, soy yo Soy yo, el que te busca, soy yo Soy yo, el que te busca, soy yo Soy yo, el que te busca, soy yo Soy yo Soy yo, soy yo Buscándote, buscándote, buscándote Soy yo, el que te busca, soy yo Yo soy el que te busca, soy yo Hay tanto tiempo que buscándote y no te encuentro Soy yo, el que te busca, mamá Soy yo, el que te busca, soy yo